La semana pasada se inauguró el decimoprimer festival interuniversitario centroamericano de la cultura y el arte conocido como FICUA y Costa Rica fue el anfitrión del 3 al 8 de junio. Durante la inauguración, diferentes autoridades de la educación superior regional y del gobierno de Costa Rica enfatizaron la oportunidad de aprendizaje y fortalecimiento cultural que este festival interuniversitario representa para los países y para los 1.300 estudiantes de carreras artísticas y no artísticas que este 2019 compartieron las diferentes expresiones culturales que la educación superior pública les permite desarrollar. Teatro, danza, música, literatura y artes visuales formaron parte del menú del decimoprimero festival interuniversitario centroamericano de la cultura y el arte FICUA 2019. Un evento bienal de las universidades públicas centroamericanas que convoca artistas estudiantiles universitarios como parte de la formación integral que reciben en dichas universidades. Pero dejemos que sean sus protagonistas quienes nos digan todo lo que significa e implica este evento centroamericano. Están ensayando mucho en sus horas libres, después de clase, es más, hasta los sábados ellos van a ensayar, los domingos también, también reciben talleres extra, ¿no?, para mejorar su talento, técnicas, artes visuales, en literatura, en danza sobre todo, porque el trabajo de ellos es en el escenario, en el momento. Sin duda, los y las estudiantes de Centroamérica tienen claro que cada dos años el FICUA es una experiencia formativa y humanista que atesorar. La verdad que esta es una experiencia muy bonita, ¿verdad? Sabemos de que el FICUA se celebra cada dos años y es una experiencia de compartir la cultura de los diferentes países centroamericanos. Creo que este es un orgullo para nosotros como hondureños representar a nuestro país y compartir con cada uno de los países y aprender de la cultura. Hacer amistad, recordando que somos Centroamérica, no somos diferentes países, aunque hayan fronteras, tenemos que estar unidos siempre juntos, siempre vamos a estar juntos Centroamérica y aquí es lo que en amor representa, la unión de Centroamérica. Pues un estudiante de física, matemática, naturalmente es travieso, irónicamente para unos de matemática, participando en literatura. Y acá está la delegación artística de Guatemala, principalmente de la única universidad estatal de Guatemala. El arte nos abre las puertas para una cultura de paz. También estar abriendo el camino para los nuevos estudiantes o tal vez los que no se han integrado para que se integren. Y así llevar, como yo le decía, una sociedad alegre, que esté activa, que participe. Así la sociedad es mejor. Todos los sombreros que nosotros andamos están pintados a mano por un artista hondureño llamado Denis, que se destaca por hacer estas obras de arte. Tenemos por esta parte nuestra flor nacional. Tenemos también representada la guacamaya, la guararroja, el aramacao, que también es nuestra ave nacional. Y por último, tenemos el símbolo del YUMCACS. Nosotros somos el grupo YUMCACS de la Universidad Pedagógica. Es un grupo que tiene 27 años de ser parte de la universidad. Somos un grupo interdisciplinario. Somos cantantes, somos bailarines, somos actores, somos docentes. ¡Somos UPN! ¡Saludos a Costa Rica! ¡Una vida!